Hola amiguitos, bienvenidos a un episodio más de nuestro proyecto ambiental. Recuerdan que les dije que íbamos a hablar sobre el medio ambiente, la naturaleza. Y hoy tenemos a una protagonista muy importante de la naturaleza, las plantas. Sí señor, estas plantas son seres que viven en la naturaleza que nos dan oxígeno del aire para respirar. Esa es su función, pero más de eso nos brindan alimentación, pero de eso hablamos ahorita. Ahora, ¿cómo cuidar nuestras plantas? ¿Cómo se imaginan ustedes que debemos cuidar nuestras plantas? Bueno, las plantas las debemos cuidar cada día dándole agua. Le damos agua que absorbe la tierra y por ahí absorbe todos los nutrientes que ella necesita. De esta manera pueden crecer mucho más rápido. Otra razón o otro motivo como podemos cuidar nuestras plantas es poniéndolas al sol. El sol les da, les ayuda a que ellas puedan crecer mucho mejor. Amiguitos, la tierra le brinda a nuestras plantas todos los nutrientes necesarios para que ellas puedan vivir. Pero nosotros también debemos cuidarlas, porque así ellas con amor crecen mucho más rápido. Ahora, las plantas, como les dije anteriormente, hay unas muy grandes y hay otras muy pequeñas, pero todas cumplen un factor importante. Muchas plantas nos dan frutos, otras nos dan flores como esta que yo tengo aquí y frutos muy sabrosos, como la manzana, el mango, la cera, la papaya, la sandía. Tenemos muchos frutos deliciosos, pero también hay otras que nos brindan flores como para decorar nuestra casita, flores para regalar, flores rojas, rosadas, blancas, de muchas formas diferentes. Las plantas son muy importantes y debemos cuidarlas cada día. De esta manera aprendemos un poco más sobre ellas. Ahora cuéntame cuál es tu planta favorita y si tienes una en casa, tómate una foto y muéstrame tu planta. Nos vemos en un próximo episodio de Proyecto Ambiental. Bye, bye.